¿Qué estás oyendo? Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Me enseñas un juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencido Que con mi cariño nunca sé tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora qué más da Ya me iba ¡Gracias!